Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema la oración compuesta. Pero antes debo recordar que las oraciones se clasifican en dos tipos. En este caso, la oración simple y compuesta. Claro que hay más clasificaciones, pero voy a enfocarme en la oración simple y compuesta. La oración simple es aquella que posee un solo verbo, una sola acción gramatical. Y la oración compuesta es aquella que posee más de un verbo, más de una acción gramatical. Por ende, voy a reconocer entre estas oraciones cuáles son simples y cuáles son compuestas. Ella canta espectacular. Llegué, vi y vencí. Mi gatito salta y juega. El búho representa la sabiduría. Encerramos de color rojo las oraciones simples. Simple, ella canta espectacular. ¿Por qué? Porque solamente tiene un verbo, una acción. En este caso, canta. El búho representa la sabiduría. ¿Por qué es simple? Porque tiene un solo verbo, una acción. Representa. Ahora encerraré de color azul las oraciones compuestas. Llegué, vi y vencí. Tres verbos, tres acciones gramaticales. Llegué, vi, vencí. Mi gatito salta y juega. Oración compuesta. Hay dos acciones, hay dos verbos. Salta y juega. Así clasifico las oraciones simples de las oraciones compuestas. Pero esta clase está hecha para las oraciones compuestas. Así que vamos a profundizar un poco en ello. ¿Qué son las oraciones compuestas? Las oraciones compuestas son aquellas que están conformadas por dos o más proposiciones. Es decir, que tienen más de un verbo conjugado. ¿Qué quede claro esto? La oración compuesta, al tener dos o más verbos, posee dos o más proposiciones. Cada verbo tiene una proposición individual. Cada verbo tiene una proposición. Si en mi oración compuesta tengo dos verbos, se asume que hay dos proposiciones. Si en mi oración compuesta hay tres verbos, se asume que hay tres proposiciones. Entonces, las oraciones compuestas están formadas por dos proposiciones, dos o más proposiciones. Y cada proposición posee su propio verbo. Ejemplo. Era una broma, pero se enojó conmigo. Verbos. Era y enojó. Aquí veo dos verbos conjugados. Era y enojó. Si solo veo dos verbos en esta oración, significa número uno, que es una oración compuesta. Número dos, que al haber dos verbos conjugados, eso quiere decir que hay dos proposiciones. ¿Cuál será la primera proposición del verbo conjugado era? Primera proposición, era una broma. Era una broma. Proposición uno, con su propio verbo era. Y segunda proposición, se enojó conmigo. Se enojó conmigo es la segunda proposición que posee su propio verbo enojo. ¿Qué pasa con la palabra pero? Pero es un simple nexo, es un simple enlace que une estas dos proposiciones. Entonces, como se puede visualizar, una oración compuesta está formada por dos o más proposiciones, dependiendo del número de verbos que tenga. Bien, ahora vamos a pasar a la clasificación de la oración compuesta. La oración compuesta se puede clasificar en varios tipos. Oración compuesta coordinada, oración compuesta yuxtapuesta, oración compuesta subordinada. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en la oración compuesta por coordinación. ¿A qué se le conoce como oración compuesta coordinada? La oración compuesta coordinada está formada por dos o más proposiciones que tienen el mismo nivel de jerarquía y están unidas por un nexo coordinante. La oración compuesta coordinante es aquella cuyas proposiciones tienen el mismo nivel de jerarquía. Tienen el mismo tipo de importancia. Las dos son del mismo nivel. Ninguna es mejor que la otra y ninguna es más importante que la otra. Las dos son igual de importantes. Las dos tienen el mismo nivel y se unen mediante un nexo. Ejemplo. Estudió mucho, sin embargo, no aprobó. A ver, verbos en primer lugar. Estudió y aprobó. Si veo que hay dos verbos significa que hay dos proposiciones. Proposición de estudió, estudió mucho. Ya está. Proposición de aprobó, no aprobó. Proposición dos. ¿Qué pasa con sin embargo? Sin embargo, solo es un nexo, solo es un enlace que une estudió mucho con no aprobó. Estudió mucho, sin embargo, no aprobó. Ese sin embargo solo es una palabra que une proposiciones. Sirve como nexo, no forma parte de ninguna proposición. Bien, estoy viendo dos proposiciones. Estudió mucho y no aprobó. Estas dos proposiciones tienen el mismo nivel de importancia. Estas dos proposiciones funcionan tanto juntas como separadas. Si yo separo a estas dos proposiciones, cada una por su lado se entiende a la perfección. Si yo las junto con este nexo, también se entienden. ¿Por qué? Porque las dos tienen el mismo nivel de importancia. Las dos son igual de importantes. Ejemplo. Estudió mucho, sin embargo, no aprobó. Voy a separar esas dos proposiciones, cada una por su lado, para ver si estas se entienden solas. Estudió mucho. Estudió mucho. Se entiende. No necesito más información. Estudió mucho. Siguiente proposición. No aprobó. No aprobó. El mensaje es completo. No le falta información. Estudió mucho. No aprobó. Estudió mucho. No aprobó. Las dos se entienden por separado. Y si yo junto estas dos, estudio mucho, sin embargo, no aprobó, también se entiende. ¿Por qué? Porque estas dos proposiciones tienen el mismo nivel de importancia. A ver. Clases de oraciones coordinadas. Claro. Las oraciones compuestas coordinantes se dividen en tres. Primer tipo de oración coordinada. Oración coordinada copulativa. La oración coordinada copulativa es aquella cuyo nexo indica adición o suma. Cuyo nexo, cuya palabrita que enlaza, cuya palabrita que une indica adición o suma de información. Y este enlace es i, la e y la ni. Esos tres enlaces indican adición y suma. Ejemplo. Tomó un taxi y abandonó el recinto. Verbos. Tomó y abandonó. Por cada verbo hay una proposición. Primera proposición, tomó un taxi. Segunda proposición, abandonó el recinto. ¿Cuál es el enlace que los une? i. Ese i indica suma, unión de información, adición de información. Tomó un taxi y abandonó el recinto. Voy sumando información. Esa i me está indicando que es una coordinada copulativa porque une y suma información. Siguiente ejemplo. Hice un movimiento e impedí el golpe. Verbos. Hice, impedí. Proposiciones. Recordemos que por cada verbo hay una proposición. Hice un movimiento. Proposición 1. Impedí el golpe. Proposición 2. Esa e que tengo en el medio es el nexo. Es el nexo copulativo. ¿Por qué? Porque esa e suma información. Hice un movimiento e impedí el golpe. Voy sumando acciones. Voy sumando información. Así que la i y la e son indicadores que esa oración, si es compuesta, va a ser copulativa. Siguiente tipo de oración coordinada. Oración coordinada disyuntiva. ¿Qué me indica la oración coordinada disyuntiva? Son proposiciones que indican una opción entre dos o más posibilidades. Me indican, me señalan opciones para escoger. ¿Y cuál es ese nexo que se usa en las disyuntivas? Tiene como enlace la o y la u. Ejemplo. ¿Sales de mi casa o llamo a la policía? Ahí está. Tienes dos opciones. ¿Sales o llamo a la policía? Escoge. Opciones. A ver, verbos, sales y llamo. Cada verbo tiene una proposición. Proposición uno, sales de mi casa. Proposición dos, llamo a la policía. Esa letra o es el nexo que une estas dos proposiciones. Y ese nexo me está indicando opciones, posibilidades. O sales o llamo. Opciones. Por lo tanto, es disyuntiva. Siguiente. ¿Haces tus tareas o te quedas sin permiso? Tú decides, haces tus tareas o te quedas sin permiso. Tienes dos opciones. Tienes dos posibilidades. Verbos. Haces y quedas. Cada verbo tiene una proposición. Proposición uno, haces tus tareas. Proposición dos, te quedas sin permiso. El nexo que une estas dos posibilidades es o. Esa o me está indicando opción. O haces o te quedas. Por lo tanto, es disyuntiva. Y siguiente tipo de oración coordinada. Oración coordinada adversativa. Son aquellas que indican oposición entre dos proposiciones. Cuando hay dos proposiciones y una proposición se opone a la otra. ¿Y cuál es el nexo que me indica que es una adversativa? Tiene como enlace, tiene como nexo, pero, sino, o el más. Ese más sin tilde. Porque ese más reemplaza al pero. Pero, más, sino. Ejemplo. Me iría contigo, pero no estoy loco. Verbos. Iría, estoy. Dos verbos, dos proposiciones. Primera proposición, me iría contigo. Segunda proposición, no estoy loco. Enlace que une estas dos proposiciones, pero. Me iría contigo. Proposición, digamos que buena, ¿no? Pero, no estoy loco. Pero, no lo voy a hacer. Entonces, aquí está indicando que esas dos proposiciones se oponen. Siguiente ejemplo. Visitó a todos, más se olvidó de mí. Verbos. Visitó y olvidó. Dos verbos, dos proposiciones. Primera proposición, visitó a todos. Segunda proposición, se olvidó de mí. El nexo, el enlace es más. Ese más me está indicando que estas dos proposiciones se oponen. Dice, visitó a todos. Algo bueno, se olvidó de mí. Algo malo, se oponen estas dos proposiciones. Y, ¿cómo se oponen? Por el enlace, más. Visito a todos, más se olvidó de mí. Ese más me indica oposición. Por lo tanto, estas dos oraciones compuestas son coordenadas adversativas. Actividades. Subraya los enlaces en las siguientes oraciones y luego indica a qué clase pertenecen. Si son copulativas, disyuntivas o adversativas. Veamos. Escribo poesía o me dedico al teatro. Una de dos. No puedo hacer las dos cosas. Opciones, opciones. A ver, el enlace que une estas dos proposiciones es la O. ¿Qué tipo de coordinada será? Disyuntiva. ¿Por qué? Porque me está dando opciones para escoger. Siguiente. No vayas a la playa, ni salgas a la calle. Estoy sumando información. O sea, no vas a ir, tampoco saldrás. Estoy sumando dos prohibiciones ahí. ¿Cuál es ese enlace que une estas dos proposiciones? La ni. ¿Y qué me indica la ni? La ni me está indicando sumatoria de información. No vayas a la playa, ni salgas a la calle. Si me indica suma y adición, es copulativa. Siguiente. Entramos a la habitación y todos se asustaron. A ver, entramos a la habitación, proposición uno, y todos se asustaron. Todos se asustaron. Proposición dos. Estoy sumando información. Entramos y se asustaron. Voy sumando información. ¿Cuál es el enlace que me permite saber que voy agregando información? La i. Voy agregando, voy sumando. Por lo tanto, es una oración coordinada copulativa. Siguiente. Salió a buscar trabajo, pero lo encontré en la disco. Salió a buscar trabajo, algo bueno, pero lo encontré en la disco. Malo. Ese pero me está indicando que hay oposición de proposiciones. Ese pero es el enlace. ¿Y qué tipo de enlace es? Adversativa. No comes, ni dejas comer. Estoy sumando información. ¿Y cuál es el enlace que me permite saber a mí que voy sumando? No comes, ni dejas comer. La ni. Por lo tanto, es una oración copulativa. Y por último, prometes mucho, más no cumples. Prometes mucho, algo bueno, más no cumples. Malo. Dos proposiciones que se oponen. ¿Y cómo sé que se oponen? Por el enlace, más. ¿Qué tipo de oración será? Adversativa porque se opone. Prometes, prometes mucho. Sí, está todo bien. No cumples. Malo. Se oponen. Oposición. Bien. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades referentes al tema. Espero lo hayan entendido. Cuídense mucho. Hasta luego.